Bueno después de este corte comercial regresamos con más música aquí en K.O.R.P. Cuando estás soñando y dormido por las noches estaré ponchándole las llantas a tu coche y ni se te ocurra usarme en vano que te echo a mis primos a mi espalda y a mis hermanos me voy de pasearte en la cuenta del banco y te quemaré la ropita y los zapatos que sean datos buenos las veces como un güey y divulgaré de tus amigos que eres gay ¡Cóntranos ya! ¡Licenciado Leopoldo Jano! 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 Tiene espinas de rosas y mi alma está llorando Y este es el sabor de caña grande, bota Lumbia, norteña Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe que hay que hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer En la penumbra misterioso Cada noche me destumbra si te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto Quien es ese hombre que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace atentar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quiere visitar Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy tu mujer Quien es ese hombre que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace atentar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quiere visitar Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Yo soy su mujer Yo soy su mujer Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Que nunca la conocí Y sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo, mi estrella A la luna quiero subir Voy de este lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Voy de este lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo ni a llorar Yo seguiré Yo seguiré Desde el lado Y sin amor Bueno después de este corte comercial Regresamos con más música A la luna para respirar O que me falta el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Aunque aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y quedarme ciega Caminar descalza Que a mi piel la queme Un millón de brazos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en mi vida Yo te confieso Que tan solo tú has podido Llenar empleo Como quisiera decirme de valentía Que no fuera mi mostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y quedarme ciega Caminar descalza Que a mi piel la queme Un millón de brazos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera conmigo Tanto deslumbrarte Y esta canción los oídos Acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente Para tenerte Por todas mis noches buenas Para quererte Renacería por ti Todas mis mañanas Por ti todas mis angustias Olvidaría Y gastaría contigo Aquellas muñeñas Que eres de niño Guardado en una alcancía Seré tus ojos Mi mejor canción Y diré a diario Porque una oración Para que tú seas Siempre mi hombre fiel Y sientas mi amor Corriendo por tu piel Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Pudiendo ser todo Te arriesgaste a hacer la nada Pudiendo ser hogar Preferiste ser la casa Pudiendo ser amor Decidiste ser deseo Pudiendo ser esposa, escogiste ser amante Y pudiendo tener mi amor eternamente Preferiste engañarme y decirme la verdad La verdad de tu traición Era su honor lo que importaba Hoy, hoy, hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dijo lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él va a sola sin un valor Y ella sola con aquelor Arrepentida y llorando por su error Te prometimos que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Querido, así me dejara Sabiendo que mañana irás con otro a la alta Que triste es perder un amor Que triste vivir sin ti Pensando que no volverás Nunca más Junto a mí No puedo ganar el dolor Siento aquí en mi corazón Porque con la muerte de mí Terminó nuestro amor No me gusta Ah Si alguna vez Quieres volver Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Jamás pensé que llegara este momento Ayer la vi con él Y me dolió en lo más adentro Y ahora estoy aquí Donde nos hemos visto diariamente Y no puedo arrancarla de mi mente ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué? Te dirá Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que la había perdido Tus ojos degritada De mamá Como hace mucho que nací conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Cuando tenía luna En su cuarto Yo me toco acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar conmigo Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás no Si no escribes Tú No me importa Creer lo que digas Tú Olvidaré No te cuento con él Si lo jugas Tú No Así Ha pasado mucho tiempo Que no sé nada de ti Los momentos de tristeza Van creciendo aquí Y yo aquí Esperando que de veces Tú quizás sin más señal Que me diga que eres de mí